Ok, ok, tengo que decir esto porque si no exploto, ¿vale? Me está empezando a cabrear este anime que sea tan bueno, ¿vale? O sea, tengo que decirlo, o sea, me está empezando a cabrear que este puto anime de mierda de fútbol sea tan bueno ¿Por qué? ¿Por qué es de fútbol? Odio el fútbol, he dicho muchas veces, pero me está empezando a cabrear porque es que está siendo muy bueno Por puro personaje, o sea, puro personaje y mierdas Es el increíble Me cago en la puta Qué asco Es que es bueno de cojones Es que está muy bien hecho Demasiado bien hecho Pero en este episodio tiene un fallo que voy a quejarme un huevo Así que, buenas Me acaba el capítulo 12 de Blue Lock Como siempre sigue en primera acción Directo en Discord, recuerdo que aviso por Twitter o por Trovo Depende de donde esté El 1.50 de la capítulo gratis Dejo un clip de una parte del capítulo Y mejor comentar el capítulo anterior Se lo da en el siguiente Que ha sido el de D G R P HD Según lo que se sabe de anime Blue Lock Va a tener 24 capítulos Se va dividiendo partes A pesar de que se emitirán en manera consecutiva La niña Se tendrá emisión de octubre Abril O sea, lo de siempre Lo de siempre, básicamente Lo de siempre Pero bueno Que tiene dos temporadas O sea, no me tengo dos temporadas Pero bueno Da igual Se lo da en el siguiente Será el último donde va a perder como una puta Unos tres, básicamente O sea Da igual lo que sea O sea, es hiper Es que Me atrevería a apostar lo que queráis De que va a perder Porque tiene que perder el siguiente O sea Nagi ha sido el número uno Ahora está en el equipo del prota Por lo cual Ahora el protagonista es el más poderoso de todos Literalmente Por lo cual te han hecho poner a un personaje Aún más poderoso que Nagi El Kirito ¿Vale? El cual Literalmente Está full En lo que es este anime De egoísto ¿No? Y ha sido el número uno No va a poder ganar el número uno En el PS Estúpido O sea No tiene coherencia ¿Vale? Es obvio que va a perder A no ser si Kira Si participan Y los jodidos Que se van a llevar a Nagi Tío Lo que me jode Es que el protagonista Se cae sin Nagi Si yo beba a China Me da igual Aunque No Pero Nagi Me encanta Tío La puta madre Pero bueno ¿Qué iba a decir yo ahora? Hablemos de capítulo Bueno Sí empieza la segunda prueba O sea No, no Ni fun ni fa Aparece un El pavo ¿No? Le tiene un área Que tiene que pegar rápido Al balón Rápido Y aparece un portero holográmico Y esto es lo que me cabría el capítulo Luego explican lo que es ¿No? Que tiene sentido Es algo loco Lo del holograma Porteo Pero Si desde el principio Has tenido la tecnología De hacer porteros ¿Por qué has hecho Que haiga capullos Que se pongan de portero? Si tú has de hacer delanteros No tendría que haber ningún portero Y puedes hacer porteros mágicos Hologramas Sí, esa es mi única queja del capítulo Pero es que verdad Es una pendejada increíble ¿Por qué nunca había porteros? Y si luego vas a hacer Literalmente El 3 contra 3 Va a ser con porteros mágicos Hologramas Que alguien me defienda eso ¿Eh? Venga Pero bueno En sí la pelota empieza Facilito ¿No? Empieza a analizar a sí mismo Cómo va mejorando Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Pegar el balón rápido Ver dónde está Para pechutar bien Luego vienen defensas Tienen que pelear Tienen que encajar Tienen que mejorar Luego se mueven Pero no es eso complicado Sino que la pelota ya no es tan buena Así que tienen que mejorar Aún más Aún más Aún más Aún más Mejorando Mejorando sin parar Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Se da cuenta de que esto Se da cuenta de que Es Ha podido marcar No por él Sino porque ya tenía un buen equipo Como uno defendía Como otro hacía Pero ¿Eso qué hace? Que aún quiera mejorar más Esto es como Yo qué sé En Dragon Ball Super Para la gente ¿No? Cuando Goku Se cabrea consigo mismo en la peli ¿Vale? De no haber podido alcanzar La fase Dios Él solo Es ese momento tan bueno De Sí, sí Mucha amistad y mierdas Pero aquí el que quiere ser fuerte Soy yo Me encanta ¿Vale? Para todo seguido ¿No? Acabar la prueba Llegar Y vemos a Nagi Y A esto Que alguien explique Qué cojones es esto Parece literalmente Vegetta Con Vegetta Fumeta Fútbol Que cada rato Vamos a hacer unos fútbol Pero bueno Ahí está Nagi Y el berenjena ¿No? Lo voy a llamar berenjena Me da igual Y básicamente Después de que mudarse con Bachira Que vienen siguientes Hacen grupito ¿No? Y Nagi viene Nagi le pide Oye Y unete a nosotros Y obviamente El protagonista activa su poder de amistad Y dice No me voy sin Bachira Y dice Nagi Ah, vale Me voy a ir a nosotros Me ha encantado esa escena Pondré eso de clip Pondré eso de clip Porque Está diciendo Por favor Hazme quererte Y sí Tal cual Nagi Manda la mierda A su amigo Pero tan fuerte La mierda Diciendo ¿Qué? Hemos perdido Deu Quiero jugar con este Que me ha ganado Lo mejor es que luego lo dice Cuando le dicen a Bachira Les dice ¿Eres un puto? Eh, no Quiero jugar con este Porque Quiero ser mejor Es lo que dice mi ego Me ha encantado De tener como Nagi es buenísimo Así que nada Eh Llegan a la prueba ¿No? Se encuentran con el Kirito Eh El pelo largo Y el Ojos gigantes Verdes Que son ya los tres primeros ¿No? Luego vemos que Chigiri Y el músculos ¿No? Kuni Eh Van a hacer equipo No sabemos quién va a ser el tercero Espero que no sea el berenjena La verdad Eh Espero que no sea el berenjena Espero que no sea el monje O sea Solo hay dos personajes interesantes El tiburón ¿No? Él tiene tiburón Y el Ya está Los demás Los demás del grupo de este Se pueden ir un poco A tomar por culo Es literal Como si todos son eliminados Me la suda muchísimo Eh Y más con esta prueba ahora ¿Vale? Eh Tal cual Que es muy interesante ¿Vale? Es un 3 contra 3 Pero no Empieza como un 3 contra 3 ¿No? En el cual hay que marcar 5 goles Tal cual Y una vez acabado Eh Tú te llevas Un jugador Esto es como en Yu-Gi-Oh El torneo de Kaiba Literalmente Le ganas Y luego le robas una carta Eh Pues esto Básicamente Te llevas un jugador Cuando quedan dos Tienes que hacer un 2 contra 2 Y el que se quede fuera Es eliminado Quedan tres Hacen un 3 contra 3 Y un 4 contra 4 Y hasta que quedan 5 Cuando quedan 5 Pasarán a la siguiente fase No sabemos qué es Pero va a ser un torneo así 3 contra 3 2 contra 2 4 contra 4 5 contra 5 Es obvio que va a perder el prota Y se va a quedar El prota con quién Con Nagi o Bachira Yo lo dejaría con Nagi Porque Bachira ya lo hemos visto mucho Pero a veces como Con Nagi sigue siendo más fuerte que nadie El prota no puede perder con Nagi Salvo con alguien que es más fuerte que Nagi En un momento que te tiras el número 1 A secas Literalmente Con el único que puede perder ahora mismo El protagonista es con este Básicamente le está marcando Otra vez en Dragon Ball Cuando empezó la peli de los dioses Goku le dijo Oye Gato morado de mierda Te voy a reventar Básicamente va a bajar eso Vale Pero en versión fútbol Y mejor escrito Y animado Vale Y poco más El capítulo termina así ¿No? Con que el nuevo malo El nuevo rival El número 1 Es el más ego de todos Como todos es mierda Yo quiero ganar Porque mi hermano es puto No Hace caso Y obviamente El protagonista dice Oye, oye, oye Puto Te uno pa' uno sin camiseta Luego en el Additional timing Vemos como los hermanos Feos de mierda Se despiden Y uno puede hablar El que no podía hablar Que estaba Podía hablar Ya está Estoy tan seguro que va a perder Por drama ¿Vale? Es que si no Pero de gracia Está igual O ha ganado el más fuerte Pues ya está Se acabó el partido Obviamente hay que perder Literalmente Tal cual Si gana Os doy la reacción gratis Entera Del partido este Tal cual De lo que dure No sé si durará un capítulo o dos Entera Da like Deu No sé si durará un capítulo o dos No sé si durará un capítulo o dos No sé si durará un capítulo o dos